Amigos, grandes partidas, estamos viendo, si los muñecos chingados, chingones, el cuchillero señor, cuchillero, viene jugando unas partidas con Milagro, que recién le hizo algo espantoso, un mate de las Galias, lamentablemente, un mate horripilante, como para que se levante y no venga más. No a la agresividad, pará que está de este lado, que después me decís que te roba. No, 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 porque no lo veo, 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 tenés que llevarlo ahí, Milagro. Está bien, porque la última vez me dijo que lo había robado. Sí, es que él siempre es la culpa del otro, él siempre te va a encontrar una excusa. Amigos, tenemos saludos para Huaco, Vilche, Zuleman, García, Solá, Meltroso, Laza, Teche, La Terechea. No vino el biólogo. Acá hay una linda mesa. Si viene Kraken, se acaba todo. Ah, domines. Si viene Kraken, no le quedan ni las plumas. ¿Ha venido acá también el Kraken? Y si esto es la primera vez que lo veo. Ah, no, pero vos estuviste en la Casa de Andrés. Sí. Ahí estaba el Kraken. No. Vos me dijiste acá, acá. Muy bien, Milagro. Defienda lo suyo. Eso está bien, Kuchi. Eso está bien. Y bueno, si quiere cambiar. Ah, no, eso no me gustó, ¿eh? Qué bárbaro. Mejor clavar. Mejor clavar, muy bien, Kuchillero. Mejor clavar. Eso se fue. Acá no va a quedar ni un burro en el tablero. Con dudas, ¿eh? Con dudas, ¿eh? Una flor no hace prima. Muy bien, muy bien dicho. Fischer, un poeta. Una flor no hace prima. A ver. Pero dos flores hacen un huerto, Fischer. Un huerto. Un huerto. Viene acá. Ojo acá, ¿eh? Be careful. Uh. Sí. Gracias, be careful. Mirá. Gratis. Milagro te hacen dos panes nuevamente. Kuchillero, ¿a dónde va mamá? Tenés menos. Tenés pocas casillas. Y ahora tenés menos, ¿eh? Ahora no tiene. Acá atrapolo desde Grecia. Se salvó. Tenía una, ¿no? Tenés que hacer más maniobras que la OTA. Mirá. Empezaron las quejas. Mirá, puteando de afuera la gente. Sabés que está agresiva la gente. Yo he notado una agresividad. Ojo, ¿eh? Volver. Qué posición extraña, Kuchillero. ¿Eh? 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 Milagro se auto-clavó. Todo es una estrategia, ¿no? Todo es una estrategia, ¿no? Una estrategia un poco rara. Un poco, estás un poco apretadita. Un poco, estás un poco apretadita, ¿no? Sí, está perfecto. Perfecto. Suspiros. Sí, busca liberarte porque esto está... Espesísimo. Ah. Sigue Milagro con la idea fija. Sí, sí, sí. Mirá, señala. Señala Milagro se queja, dice que el Kuchillero la está cagando a la piba. La robó el Kuchillero. Una partida bichada de nulidad. Que le hizo la pianola, que le hizo la pianola de Mozart. Espeso, Calibre. Esfiloso. Imagínate, ¿eh? Ya que es el peor. Increíble esta partida. Ah, había pa' pegarlo. Mirá, mirá. Ni los escépticos tuvieron tantas dudas. Mirá el mate que le dio. Mirá el mate que le dio. Con dos segundos, Milagro. Se le hizo dos panes. Se le fue Kuchillero horriblemente. Milagro muy bien, vieja. Ganando como se debe. Una partida que se lleva a Milagro para su pan.